Los historiadores modernos ahora pueden hacer muchas más cosas en comparación con el pasado. Incluso sin los documentos escritos adecuados, utilizando el conocimiento de muchas disciplinas relacionadas con la arqueología, la genética y la lingüística, se pueden reconstruir el pasado. ¡Hola a todos! Gracias a los esfuerzos de los científicos en todo el mundo, en la actualidad es posible revivir tiempos muy antiguos, incluso cuando los humanos aún estaban cerca de los animales. Sin embargo, incluso con la ciencia histórica más avanzada, todavía existen misterios inexplicables en el mundo. Para aquellos de ustedes que quieren conocer más, ¡bienvenidos a Pangea! Hoy les presentaremos algunos de esos asombrosos misterios ocultos de la historia. Así que, ¡comencemos! La civilización maya clásica y su desaparición Muchos creen que las civilizaciones precolombinas de las Américas, destruidas por los conquistadores, son extremadamente antiguas. Sin embargo, en realidad, tanto los aztecas como los incas surgieron después de muchas naciones europeas. La capital azteca de Tenochtitlán fue fundada en el año 1325. El fundador del Imperio Inca, Manco Capac, vivió en los siglos II y XIII, contemporáneo con Gengis Khan. Aún así, en términos de antigüedad, América Central alberga al menos dos civilizaciones igualmente grandiosas que podrían rivalizar con Babilonia, sino con el Antiguo Egipto. Estas eran la civilización olmeca y la heredera de su legado, la civilización maya. La civilización maya tuvo sus inicios alrededor del año 2000 a.C., pero alcanzó su apogeo entre los años 250 d.C. y 900 d.C. Durante este periodo, otros grupos étnicos en Mesoamérica, como los nahuas, otomíes y totonacas, prosperaron, incluyendo a los famosos constructores de la ciudad de Teotihuacán. Pero, a finales del siglo IX, ocurrió una misteriosa crisis. Para el año 900 d.C., casi todas las ciudades de la civilización maya clásica habían sido abandonadas y caído en ruinas. La construcción con piedras cesó y los sistemas de riego se deterioraron. En muchas regiones, incluso el sistema de escritura se perdió. A pesar de esta masiva decadencia similar a la caída del Imperio Romano, no hay registros que describan un evento específico que se considere la causa. Los indígenas de las Islas Canarias Las Islas Canarias No solo es un destino turístico popular entre los más pudientes, sino que también es una región con una historia antigua, rica y misteriosa. Los antiguos romanos, especialmente Plinio al Viejo, escribió sobre este archipiélago, diciendo, Está deshabitada, pero contiene los restos de una enorme estructura construida por un pueblo desconocido que ya había desaparecido. Sin embargo, cuando los exploradores marítimos españoles llegaron a las Islas Canarias en el siglo XV, descubrieron una serie de grupos indígenas llamados guanches. Los guanches no conocían cómo construir barcos, por lo que tenían poco contacto con los habitantes de las otras islas. Entre los indígenas de las Islas Canarias, habían personas con el cabello negro y la piel morena, así como personas con el cabello de color claro y de piel blanca cuyo origen no estaba claro. Lamentablemente, fueron rápidamente conquistados por los españoles, por lo que los descendientes de los guanches hablan español, el idioma de los conquistadores en la actualidad. El misterio sobre el origen de los guanches aún no ha sido resuelto. ¿De dónde han venido a estas islas tan lejanas? Algunos académicos sugieren que su idioma pertenece a la familia de los bereberes. Sin embargo, esta hipótesis lingüística contradice las perspectivas antropológicas y genéticas, ya que los bereberes tienen poca presencia de cabello rubio. ¿Podrían ser descendientes de los cartagineses? Pero si es así, ¿por qué los romanos, que sobrevivieron a la victoria en Cartago, consideraban deshabitadas las Islas Canarias? Además, ¿quién construyó las pirámides de la isla de Tenerife? ¿Y qué son los restos mencionados por Plinio? Parece que hay más preguntas que respuestas por el momento. Huellas de Dios El templo de Ain Dara, cerca de la ciudad de Alepo en Siria, fue construido durante la época de los llamados estados neotitas, después del colapso del poderoso imperio hitita. En este periodo, los pequeños reinos como los hititas y los luvianos, los arameos y los fenicios, coexistieron en constante hostilidad entre sí. Esto ocurrió alrededor del siglo XII al VIII a.C. Este antiguo lugar de culto religioso alberga muchos misterios. Por ejemplo, hay similitudes entre la descripción del Templo de Salomón en Jerusalén y el Templo de Ain Dara. ¿Es posible que estas dos magníficas estructuras hayan sido construidas por las mismas personas? ¿O es más probable que los judíos se hayan inspirado en el Templo de Ain Dara para construir el suyo en Jerusalén? Sin embargo, el mayor misterio de Ain Dara no reside en su estructura, sino en las numerosas huellas dejadas en el suelo del templo, que son muy similares a las de un ser humano. Los sorprendentes que miden cerca de un metro de largo. Se especula que la altura de la persona que dejó esas huellas podría haber sido de alrededor de 20 metros. ¿Los lugareños creen que estas huellas son de gigantes que una vez vivieron aquí, o son las huellas de los antiguos dioses? Por otro lado, los científicos no creen en la teoría de los dioses o gigantes, y sugieren que las huellas son simplemente esculturas talladas en la piedra. Sin embargo, aún no se ha encontrado una respuesta a la pregunta de por qué o cómo fueron talladas. Las investigaciones del templo de Ain Dara han sido obstaculizadas por las complejas condiciones políticas en la región, lo que sugiere que podría pasar mucho tiempo antes de que se resuelva científicamente este misterio. Fortaleza de cristal La historia de la antigua Europa está llena de misterios. Incluso en el Imperio Romano, con una gran cantidad de textos y ruinas preservadas, aún no se ha llegado a comprender completamente. Y ni hablar de los antiguos celtas, ilirios, tráceos, iberios y otros muchos grupos étnicos. Uno de los enigmas más desconcertantes de Europa para los científicos es la fortaleza cristalizada. Esta fortaleza, ahora en ruinas, fue construida en diferentes épocas, desde la Edad del Hierro hasta el comienzo de la Edad Media. Las partes de las paredes estaban hechas de arenisca y otras rocas que, curiosamente, habían sido tratadas con vitrificación. Para explicarlo de manera simple, estaban endurecidas con cristal, lo que significa que las piedras se habían derretido parcialmente y el vidrio resultante llenaba los espacios entre las piedras. Para lograr este estado, la fortaleza debía ser expuesta a una temperatura constante de al menos 1,100 a 1,300 grados durante un periodo de tiempo determinado. Es importante señalar que no se trata simplemente de calentar algunas piedras individualmente en un horno. Se debe calentar toda la estructura. En muchos casos, las paredes de las fortalezas cristalizadas son bastante altas y anchas. ¿Quién habría hecho esto? ¿Cómo lo hicieron? Y, sobre todo, ¿con qué propósito? Algunos sugieren el uso de armas nucleares o rayos láser. Por supuesto, los científicos serios no están de acuerdo con tales fantasías, pero también es cierto que aún no han presentado una explicación convincente para todos. Estas fortalezas son más comunes en Escocia, pero también se han encontrado en la República Checa, Alemania, Portugal, Francia y los países nórdicos. Son destinos populares tanto para los turistas como para los científicos que han estado investigando los misterios durante siglos. Quizás sería interesante para ustedes visitar el lugar y reflexionar sobre cómo sucedió todo esto. El misterio de la colonia de Roanoke ¿Cuál es el asentamiento inglés más antiguo en América del Norte? La mayoría de las personas nombraría la colonia de Plymouth fundada por los peregrinos a bordo del famoso barco Mayflower. O tal vez, aquellos interesados en la historia estadounidense, o simplemente los estadounidenses, recordaría que Jamestown en Virginia fue establecido antes, por lo que podría pensarse que la primera colonia británica en el continente fue Jamestown. Pero se equivocan. El primer asentamiento inglés en América del Norte se llama Roanoke. Fue una fortaleza construida por una expedición dirigida por Sir Walter Raleigh, que desembarcó en la costa del continente en el año 1585. Sin embargo, desafortunadamente, este asentamiento parecía estar destinado a un destino desafortunado desde el principio. Enfrentaron hostilidad de los nativos, escasez de alimentos y el estallido de la Guerra Anglo-Española, lo que convirtió los viajes marítimos británicos a través del Atlántico en algo extremadamente peligroso. Raleigh se ve obligado a regresar a Inglaterra, y prometió a los colonos que volvieran pronto con ayuda militar y suministros de alimentos. Lord Walter cumplió su promesa, pero cuando regresó, ya no había nadie que necesitara su ayuda. Lo que encontró fueron las letras Kro talladas en un árbol cerca de la fortaleza y la palabra Krotoan tallada en la empalizada de la fortaleza. Probablemente, esto era el nombre de una de las tribus indígenas que vivían cerca. Sin embargo, hoy en día se escribe comúnmente como Krotan. Actualmente, no se ha encontrado ninguna pista sobre lo que le sucedió a los habitantes de Roanoke. El misterio de la colonia de Roanoke sigue entregando a los historiadores y a los aficionados por igual. ¿Fueron los colonos atacados y sacrificados por los indígenas o por los españoles? Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de las batallas. ¿Quizás por una enfermedad contagiosa? ¿O es posible que se trasladaran y se integraran con las tribus indígenas amigables? La respuesta sigue siendo un misterio. Y este ha sido el ranking del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. A quienes apoyen el canal les pido que hagan clic en el botón del me gusta y además nos gustaría que lo compartan en las redes sociales. Agradecemos sinceramente por su constante apoyo. Por ahora, nos despedimos por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.